Saludos a todos. A continuación vamos a comenzar a hablar sobre algunas aplicaciones que yo creo que se pueden hacer desde las neurociencias afectivas hacia la educación. Este discurso es un análisis que he venido haciendo durante los últimos, yo creo que cuatro años, cinco años, que he trabajado sobre neurociencia afectiva y educación. Bueno, entonces, cuando hablamos de, entonces, lo primero que tenemos que pensar es que pasar de las neurociencias a la educación, al conocimiento educativo requiere cierto rigor. Entonces, para aplicar los conocimientos acerca de la fisiología de las emociones, acerca de la neuroanatomía de las emociones y los estudios con animales, pues tenemos que ser muy rigurosos para no hacer generalizaciones o aproximaciones más metafóricas que otra cosa y por lo tanto que sean, que nos lleven a mitos, a neuromitos. Entonces, es importante, pues, por ejemplo, muchas veces no hay cosas como que, no, los niños tienen que ser felices porque eso activa el sistema límbico, cosas así súper generales que son ampliamente imprecisas. Entonces, lo primero es tener un adecuado conocimiento de cómo funciona la neurociencia de las emociones para estar, para poder transferir el discurso, ¿no? Si no lo saben, pues, simplemente usar las técnicas sin aplicarle lo neuro. Bien, lo que les voy diciendo, las metáforas, hay que usarlas con cuidado, como hemos visto con el tema de neuromitos, pues, para no caer en imprecisiones o analogías incorrectas. Y, pues, muchos de los conocimientos tienen límites en términos de las aplicaciones que tienen en campos aplicados. Comencemos a hablar, entonces, primero de cómo podemos aplicar los conceptos que tenemos acerca del sistema de recompensas. ¿Sí? A los ámbitos educativos. ¿Sí? Primero, entonces, las experiencias que son gratificantes, sabemos que sentir que aquellas experiencias que conllevan a ciertos incentivos suelen sentirse como gratificantes, ¿no? Y esto genera que aumentan el tono de la memoria a corto plazo y pueden mejorar el control atencional. Entonces, una forma de mantener a las personas atentas por más tiempo y que su nivel atencional sea mucho más óptimo es favorecer experiencias gratificantes a través del uso del sistema de recompensas. Si se dan cuenta, yo evito usar la palabra motivación y prefiero hablar de sistema de recompensas o el sistema de búsqueda o los incentivos o cualquier otro tipo de conceptos mucho más técnicos que el de la misma motivación. ¿Sí? Podemos tener en el aula, pues, podemos tener gratificantes de tipo social, juegos, risas, podemos tener experiencias gratificantes, entonces, conductas basadas en objetivos, ¿sí? Entonces, podemos hacer lúdica, poder acceder a recursos, por ejemplo, tiempo de descanso o un juguete particular, ¿sí? O una posición de jerarquía, bueno, o algo que sea apetecido dentro del ambiente escolar o terapéutico. Por otro lado, también podemos usar las experiencias sociales, ¿no? Entonces, más prosociales. Se sabe que cuando las personas ayudan a otras personas o cuando perciben que otras personas son ayudadas, las conductas altruistas de colaboración, de cooperación, suelen ser sentidas como gratificantes. Entonces, un recurso para mejorar el tono y la calidad hedónica y de gratificación dentro de las actividades del aula es a través de incentivar cada vez más conductas prosociales. Y esto es algo que poco se hace. Esto es algo que muchas veces nos centramos más en la competencia que en la cooperación. Nos centramos más en lo individual que en lo prosocial, ¿sí? Prestar útiles, ayudar en la tarea a otro compañerito, ayudar que otra persona comprenda un tema, facilitar que una persona resuelva un problema, ¿sí? Compartir una lonchera, bueno, diferentes conductas prosociales suelen ser sentidas como algo recompensante, como yo ayudo y me siento muy bien. Claro, eso depende de la cultura de la que se venga. Hay que diversificar los incentivos. Esto es algo bien importante, ¿no? No siempre puedes usar el mismo sello, no siempre puedes usar las mismas caritas, o que a los 10 puntos tienes nota, o tienes tal cosa, porque las personas se sacian, ¿sí? Los diferentes, usar siempre el mismo reforzador sacia a las personas. Como ustedes se cansan de comer todos los días lo mismo, ¿sí? Y, bueno, etcétera, ¿no? De estar con las mismas personas o de los mismos refuerzos. Por otro lado, las situaciones, como ya la hemos visto repetidas veces, de juego, pero no solamente juego físico, sino el juego, el aciclamiento social a través del sarcasmo, por ejemplo, o sea, depende de la edad, ¿no? Eso depende muchísimo de la edad, ¿sí? Los chistes, o sea, todas aquellas situaciones que sean reconfortantes socialmente se suelen sentir como altamente gratificantes. Y cuando se viven recompensas cotidianamente, vamos trabajando en algo que se llama sensación de control, que no sé si lo he mencionado con anterioridad. Recuerden que cuando yo les hablé de el estrés y la ansiedad, mencioné que el estrés y la ansiedad se siente como pérdida de control. Entonces, una forma de protegernos del estrés, la ansiedad y las diferentes emociones negativas es trabajando a través de las sensaciones de control. Es mejorando la... Es mejorando la percepción o la sensación de que nosotros tenemos dominio sobre nosotros mismos y sobre la situación en la que nos encontramos. Esto va a facilitar también un mejor desempeño durante las evaluaciones o las pruebas y va a disminuir esa actividad fisiológica que vemos cuando las personas tienen que hacer una exposición, pasar al tablero, realizar un examen, hacer un quiz, etc. ¿Sí? Entonces, esto es uno... Por eso está en rojito. Esto es uno de los objetivos más importantes en neurociencia afectiva y es mejorar la percepción de control. ¿Sí? Y una forma de mejorarlo es todos los días en diferentes situaciones tener experiencias gratificantes y recompensantes. Bueno, veamos esto con respecto al sistema de recompensas. ¿Sí? Al sistema de búsqueda. Ahora hablemos un poquito del sistema... ...del estrés. ¿Qué pasa cuando el estrés... ...las situaciones educativas y de rehabilitación? Bueno. Bueno. El problema, lo que tenemos que controlar es que el problema no es realmente las situaciones estresantes. No es eliminar el estrés o los desafíos del ámbito educativo, ¿no? No es que... ...hacer un lugar de solo pan y miel. No. El estrés es muy importante para el aprendizaje. Para las diferentes formas de aprendizaje. Motor, conceptual, etc. Lo importante es que el estrés se sienta con control. O sea, lo que sí no podemos hacer o lo que tenemos que evitar todo el tiempo es que haya sensaciones de estrés en ausencia de señales de control. Eso no puede pasar. ¿Sí? Cuando tú ofreces estresores, pero no ofreces opciones de control del estrés, estás atentando contra la salud de las personas. Eso es un problema ético. Ni siquiera es un problema pedagógico. Es un problema ético. ¿Sí? Cosas como saquen una hoja. ¿Sí? Un quiz sorpresa. O los cinco primeros que entreguen la tarea tienen tantos puntajes. O los últimos tienen castigo. ¿Sí? Lo que sea. O sea, siempre que presiones, siempre que expongas a una situación de... de la que las personas tengan que emitir una respuesta rápida, repentina y exigente, pues vas a activar la respuesta de estrés. ¿Sí? Con todo lo que sobreviene, con lo que hemos visto de la sobrecarga alostática. ¿Sí? Eso está bien siempre y cuando tú previamente hayas gastado un par de clases o sesiones en entrenar estrategias de control. ¿Sí? Cuando yo les diga sacan una hoja, ustedes lo primero que tienen que hacer es sentarse muy cómodos, respirar y pensar que tienen las respuestas. Si sienten tales señales fisiológicas de sudoración y taticardia, ¿sí? Tienen que hacer ciertas pautas para controlarlo. Además, deben decirse a ustedes mismos tales frases que les van a permitir controlar su comportamiento y su fisiología durante el quiz, durante el examen. Si ustedes no han entrenado, control emocional, no hagan cuises sorpresas, no hagan evaluaciones altamente demandantes porque están atentando contra la salud y el bienestar de aquellos niños, niñas, adolescentes que no cuentan con esas habilidades. Y lo que pasa es que tenemos el error de pensar que todas estas habilidades de control emocional y demás se aprenden o se desarrollan como por ósmosis, como que las personas las adquieren simplemente por estar vivas y eso no es así. Esas, todas las habilidades emocionales, las emociones en sí mismas, tienen que ser educadas, tienen que ser entrenadas. Entonces, preguntémonos, antes de hacer una situación de presión social, como pasa el tablero, resuelva esto, me he tomado el tiempo para garantizar que mis estudiantes tienen los recursos emocionales suficientes para responder a esta tarea porque de lo contrario tú no estás evaluando nada de los contenidos académicos. Tú lo que estás evaluando son las estrategias emocionales de las personas y aquellas personas con mejores habilidades emocionales van a tener mejores puntajes en las pruebas académicas, mientras que las personas con mayores problemas de control emocional van a ser las que siempre se vean desfavorecidas y eso no es justo porque tú quieres dar una nota sobre el conocimiento y no sobre la habilidad emocional y por otro lado es perjudicial para la salud. O sea, estás atentando de verdad con el desarrollo de esa persona y de esa familia. Aquí tenemos entonces que pensar que y esto se ha probado entonces como ya hemos visto que el estrés incontrolable o sea, este tipo de situaciones pase al frente saquen la hoja los cinco primeros tienen tanto tiempo para responder lo que generan es por un lado pobre consolidación el que se copie el que mira al compañero todo ese tipo de cosas que se suelen utilizar en la educación clásica y ortodoxa todos concentrados y clavados en su hoja nadie mira hacia el lado todos los otros o sea, toda una disciplina en rigor absoluto lo que hace es primero hacer que la consolidación de la memoria sea mucho más pobre entonces las personas no van a lograr aprender los conocimientos que tú quieres que aprendan por otro lado se bloquean o se deterioran los mecanismos de recuperación entonces así ellos puedan sepan sobre esos conocimientos no van a poder recuperar lo que saben y es el típico salen del examen y se acuerdan de todo así hayan estudiado sentimientos negativos de sentimientos de pérdida de control de impotencia de que van a minar la autoestima que van a minar la noción de todas estas cantidades de ese parqueadero el autoconcepto la eficacia todos estos autos se van a caer por esos sentimientos negativos ya lo mencioné hace un rato van a generar un condicionamiento aversivo al contexto haciendo que el lugar el salón el profesor y la hora y el simple hecho de estar ahí con esos conocimientos con esos contenidos se sienten desagradables entonces comenzamos a tomarle pereza malestar apatía a ciertos contenidos académicos o a ciertos lugares y en últimas estamos atacando el bienestar de las personas y eso no está bien eso es vulnerar sus derechos mientras que el estrés controlable aquel estrés que es posible de decir bueno listo tengo tanto tiempo me han enseñado a controlar el tiempo en un contrarreloj tengo estrategias mnemotécnicas o estrategias de resolución de problemas necesarias para ir resolviendo el problema de tal forma que no me vaya a colgar en tiempo he tenido pruebas ya me han hecho simulacros contrarreloj en el que yo ya he tenido buenos resultados o ya me han hecho simulacros de exposición social en los cuales me ha ido bien o he tenido oportunidades de hacer habituación o exposición en los que he podido controlar las emociones en público entonces cuando yo ya tengo todas estas habilidades de control emocional pues simplemente cuando me dicen a mí saque una hoja tienen tanto tiempo pasa el tablero exponga dígalo recuerden funciono con mucho mayor empoderamiento y esto hace que el aprendizaje no solamente se sienta como muchísimo más gratificante que incrementa eso que suele llamarse motivación hacia el aprendizaje sino que además mejoras el bienestar de las personas ¿sí? entonces esto es muy muy importante bueno ¿qué piensan ustedes sobre el control y el estrés? la pregunta que está abajo ¿han tenido ustedes oportunidad o cuando ustedes los docentes o los que trabajan ambientes educativos o los que aplican pruebas neuropsicológicas se toman el tiempo de afianzar o de generar estrategias de regulación emocional antes de evaluar académicamente o neuropsicológicamente o clínicamente o antes de entrenar habilidades antes menos quiero escuchar no profe la verdad desde lo evaluativo hay una sesión dos sesiones y es en el momento o sea no hay una preparación ¿y cómo sabes tú Steven Michael que los resultados que estás teniendo en las pruebas no son más que problemas emocionales y no problemas cognitivos y a veces se pierde se pierde eso desde lo virtual porque no se puede hacer lectura de esa expresión corporal de esa comunicación no verbal hay aspectos desde lo no verbal que no se pueden ver desde la distancia y hay que hacerlo o sea es como tienes este momento para evaluar hazlo y se a veces alcanzar la ansiedad en el niño o en el joven pero no hay esa preparación de oye hay que estar contigo hay que hacerlo no te entiendo por hay unos tiempos sí por ejemplo digamos te dicen mañana hay valoración de tal persona y ya ahí es donde nos comenzamos a confrontar contra lo ético no sí porque muchas veces por la presión de cumplir con estándares o imposiciones comenzamos a atentar porque una evaluación neuropsicológica o psicológica sesgada o con problemas de aplicación pues pues estás dañando a una persona con un posible diagnóstico impreciso ¿no? yo lo que he tratado es como decirles en vez de decirles evaluación es decirles vamos a hacer una actividad eso jugar lo que sea es diferente como como le presentas el ejercicio pero sí si se llega a notar de pronto y ahí es donde tienes que ser bastante sensible para cuando veas que el desempeño está siendo más afectado o por desinterés o por ansiedad o por inhibición y en ese momento parar la prueba y ahí tienes que hacer algo porque si no no está bien o sea estás haciendo mal tu trabajo ¿sí? claro lo que tú dices es la virtualidad le coarta a uno de la expresión de todo esto no verbal ¿sí? perdón y nada pues entonces tus jefes tendrán que entender porque es que acá pues es la salud de una persona ¿no? como un médico que haga mal un diagnóstico pues la persona está en peligro y en ámbitos académicos también ¿no? o sea eso como para la rehabilitación o la evaluación los ámbitos clínicos como los ámbitos académicos gracias Steven listo entonces ahí está el desafío enorme es una ventaja de no tener jefes ¿no? o sea cuando yo evalúo mis pacientes o algo yo tomo el tiempo que se me dé la gana y puedo hacer lo que quiera yo no le respondo a nadie no hay como una fecha límite de entrega en una empresa te dicen este es el tiempo y dentro de ocho días escuelo el informe y entonces bueno hay que hacerlo y es la manera en cómo se vende claro entiendo perfectamente es la ventaja de atender pacientes particulares bueno y gracias Steven alguien quiere comentarnos sobre ¿cómo ve esto de la percepción de control y el control emocional o por lo menos del estrés en ambientes educativos? dime Olga bueno pues en el en el ambiente escolar se ve mucho eso que que el profe hablaba de de ese de cómo el estrés bloquea a los estudiantes entonces muchas veces pasa esto chicos que quedan completamente bloqueados en una evaluación chicos que quedan completamente bloqueados frente a alguna actividad y desafortunadamente también se encuentra uno mucho profesores que les encanta como generar terror entonces consideran que ser buen profesor es generar miedo y y el chico como por ese miedo se bloquea entonces es el que llega siempre la manera de controlar la disciplina es efectivamente saquen la hoja y generar ese miedo lo único que uno observa es que efectivamente sí bloquea a los chicos cuando uno coge ese mismo estudiante de pronto de una manera más tranquila y lo pone a hacer el mismo ejercicio muchas veces se encuentra que es un chico que efectivamente como decimos coloquialmente vuela en el proceso pero que en el momento no lo logró hacer claro se ve en el contexto escolar tú tenías eras directora coordinadora en colegio ¿cierto? no yo soy orientadora escolar orientadora escolar ah pensé gracias Olga y claro pero mira que es que el problema no es ni siquiera que el estudiante se bloquee o que saque mala nota el problema es que el estrés diario que ese profesor o varios de ellos si son varios de ellos le generan a ese estudiante le van a terminar generando un problema en el desarrollo del cerebro una posible úlcera una posible enfermedad autoinmune o sea estamos atentando contra la salud de las personas es que la dimensión ética acá es mucho mayor cuando vemos las implicaciones del estrés o sea esto tiene implicaciones créanmelo complicadas o sea mucho mayores a simplemente pasó o perdió o le fue bien o le fue mal o se sintió bien o se sintió mal aquí estamos realmente cambiando las trayectorias del desarrollo de las personas incluso podríamos estar generando el camino para un cáncer o para un suicidio o para una depresión es que o sea ahí es donde tenemos ahí es donde la neurociencia la neuropedología sucio efectiva tiene que tener su gran influencia porque esto no es un problema menor cuéntame Jenny hola profe buenas noches no profe pues era como algo muy relacionado con lo que decía la compañera Olga pues que uno se encuentra como toda esta resistencia ¿no? a pesar de que pues día a día se habla de cosas nuevas de experiencias nuevas para los estudiantes pues uno siempre se encuentra como esa resistencia a estos nuevos paradigmas y justamente ahí es como como donde va mi inquietud profe porque pues es evidente que nosotros estamos intentando hacer un cambio de chip ¿cierto? pero como hacemos también para que para que estos profes que son también un poquito difíciles también empiecen a asumir como una nueva postura frente a todo esto por la salud de los estudiantes porque es que ya no es lo que tú dices no es solamente un tema de aprendizaje sino es un tema también de de salud que se tiene que tener en cuenta sumado a una cantidad de cosas que tienen que enfrentarse los niños y las niñas ahora también un estrés de estar sujetos a otras condiciones que no le están permitiendo pues tener un desarrollo desarrollo emocional sano exacto saludable pero yo les digo siempre que mi modelo pedagógico es un modelo para el bienestar y para la salud aquí es la parte de la salud tienes toda la razón como llegar a lo que yo le decía a Paulina entonces tú puedes hacer capacitaciones argumentándolas muy bien como lo estamos haciendo en la clase desde empírica desde resultados de investigaciones con un poder esto le llegará a las personas que sean un poco más entre comillas académicas pero necesitas combinarlas con ejercicios prácticos entonces ¿cómo lo hacemos? entonces le pones le ponemos un parrafito o algo que no le da un profesor y luego lo sometemos a una situación estresante bien berraca bien brava y ahora sí dígame qué fue lo que aprendió a ver cómo se siente de mal cuando usted se acusa ¿sí? como un poco comentando la empatía claro 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 para que en primera persona sientan que lo que ellos hacen también por un lado se siente mal por un lado entorpece el aprendizaje pero por otro lado con la evidencia que les vas a mostrar miren por esta vía ustedes van a llevar a que estos chinos se suiciden se embaracen se metan a las drogas les den cáncer les den arterioscleros es que es esto porque es que además esto no es solamente o sea no es solamente lo que hace un profesor es que es un estilo de educación que entonces está en la primaria toda la primaria todo el bachillerato la universidad y entonces tenemos personas que en 20 años casi que diariamente los han estado dándole y dándole y sobreactivándolos eso quiebra cualquier cuerpo ¿sí? ¿sí? vale vale profe muchas gracias bueno a ti por participar María Paulina pues estaba pensando yo en algo que repito intensamente y es si nosotros entendemos que es lo que queremos con la evaluación y dejamos de creer que educar es llenar las cabecitas de conocimiento pues también podemos entender que hacer toda esta preparación para la evaluación que tú estabas planteando hace un momento pues es parte de la educación si me explico se vuelve la evaluación no es el el cierre del camino es simplemente un punto de de no sé de 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 seguimiento un punto de aprendizaje un punto y entonces pues tiene todo el sentido que hagamos esta preparación previa a una evaluación pero si tú te das cuenta eso ataca algo que yo acá no comencé por eso pero las conferencias que yo dicto y las capacitaciones que yo dicto sobre neuropedagogía yo siempre comienzo atacando algo y es la postura cognitiva o sea creernos que somos computadores eso es lo peor que le ha pasado a la educación y a la psicología esa analogía con computadores y la neuropsicología es eso desafortunadamente lo que yo creo que el 80% de lo que ustedes han visto en la especialización es modelos cognitivos y esos conceptos de procesamiento almacenamiento codificación todo este tipo de cosas que nos llevan a pensar que eso y de información o sea que aprender es adquirir información y evaluar es registrar la cantidad de información almacenada eso es completamente dañino se nos olvidan las emociones se nos olvidan las relaciones sociales se nos olvida el bienestar la subjetividad se nos olvida el cuerpo se nos olvida el acople social y por eso lo vamos a ver con más detalle mañana pero el conocimiento no está dentro de la cabeza de nadie el conocimiento no es información es hacer hacer en contexto con otras personas o sea el conocimiento es cuerpo el conocimiento es emoción el conocimiento son relaciones sociales es manipulación de objetos nunca información más cuando la información está cambiante todos los días sí entonces creo que tú en una de las recién me decías información eso no es información creo que fuiste tú me parece sí puede ser entonces ahí nos comienza a cambiar pero eso es un proceso largo poder cambiar ese modelo educativo y pedagógico de qué es la educación y qué son los procesos cognitivos también ¿listo? Derli cuéntame bueno pues hablando un poco de lo que estaba hablando la compañera María Paulina lo estaba escuchando y tenía como una relación frente al tema y es que a veces en pedagogía se ve mucho el tema de la evaluación desde diferentes modelos desde diferentes contextos pero entonces a veces esa evaluación tiene extremos ¿no? entonces o es la evaluación rígida es por una nota y es que estamos mirando la calidad la cantidad de conocimientos que se puedan adquirir frente a diferentes temas porque es eso ¿no? siempre es ¿qué tanto sabe? ¿qué tanto sabe? pero ¿qué tanto sabe? o ¿qué tanto comprende lo que sabe? yo defiendo mucho un modelo y yo creo que bueno de pronto no sé si es un error pero me he casado con un modelo y es el tema de la enseñanza para el aprendizaje el EPC porque desde que yo empecé a estudiar licenciatura y empecé a conocer este modelo pues yo digo las personas adquieren información pero ¿qué hacen con esa información? ¿realmente la entienden? o sea ¿puedo yo decir y sentarme aquí y explicar lo que realmente estoy escuchando o simplemente esa información que entra se vuelve en ese conocimiento del que se habla y voy a repetir entonces las neurociencias son o puedo expresarlo desde el contexto o puedo decir sí me ha servido ¿para qué? ejemplificar comprender adquirirlo en mi vida diaria entonces es también ver esas barreras que tiene la pedagogía pero a veces se van al otro extremo entonces hay pedagogías muy románticas que entonces nada de evaluación es todo juego toda actividad todo amor entonces también no hay una comprensión ¿ves? sí te entiendo completamente yo acá no estoy atacando la evaluación simplemente lo que digo es si vas a evaluar primero garantiza que la persona tiene las estrategias necesarias para controlar sus emociones ¿sí? o sea preocupen que esto que no sea una barrera o sea que las emociones no sean una barrera sino sean un facilitador tanto de aprender como de desempeñarse en contextos ya sean en contextos evaluativos Michael ¿vas a decir algo más? sí señor quería agregar que en consulta se nota que los papitos llegan es que mi hijo es ansioso es que mi hijo no controla sus emociones pero dentro del discurso familiar que también es un entorno educativo más allá del espacio escolar está la presión o sea si tú pierdes es terrible si tú no pasas es el caos y hay una presión bastante amplia no sé si es el entorno educativo de ahorita yo lo comparo a como fue mi educación hace un tiempo atrás pero me parece que ahorita los jóvenes y los niños les están enseñando cosas que uno dice bueno y para que le enseñan circuitos a un niño primero de primaria o para que le están enseñando unos ejercicios de cálculo tan complejos a un niño o a un joven más bien de no sé sexto séptimo de secundaria y era lo que hablaba María Paulina como si más fuera mejor y eso tiene que ver con dos cosas con una la primera es el mercado y parece que algunos colegios quieren competir con cantidad con cantidad con cantidad de conocimientos acá su hijo va a salir sabiendo muchas cosas y hay papás que evalúan la cantidad por la cantidad de cuadernos o la cantidad de lo otro que tiene que ver con los estándares educativos desafortunadamente en Colombia los estándares educativos son evaluaciones y los colegios pueden cobrar su matrícula dependiendo del nivel que tengan las pruebas saber y pues las pruebas y mucho de estas pruebas saber pues lo que hace es pues los papás quieren que tengan muy altas porque además es la competencia para acceder a la educación superior ahora entonces queramos o no estamos metidos en este contexto de la presión de la competencia de la evaluación tal vez no vamos a poder romper o cambiar la cultura o cambiar el sistema listo pero si podemos preparar a las personas para que el sistema no las rompa ellas adaptarse al sistema y no que el sistema lo lo quiebre sí 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 ahí viene el psicólogo y le dice no pero habrá momentos donde hay algo que soltar y es entendible que te sientas estresado y es entendible que sientas irritación que sientas miedo que sientas tristeza y viene uno como a reestructurar un poco ese ese supuesto o esa verdad absoluta frente a al logro me ha pasado me ha pasado con los total y que pues no hay que ser el mejor siempre y que no es para qué ser el mejor o sea y el mejor es una vaina muy cultural es una vaina muy plástica entonces eso también es relativo o aprender del error por ejemplo en las familias se ve mucho eso de que el error es terrible ¿no? el error también se aprende y a veces tiene una significancia aún mayor que el logro pero bueno hay un perjuicio eso es importante lo otro Michael es algo que recalcas y es que necesariamente tiene que estar integrada la familia la educación y la educación emocional o la neurociencia afectiva no separa a las familias de los contextos educativos ¿no? y eso es algo bien complicado porque tenemos que generar o estrategias pedagógicas o proyectos educativos o currículos donde la familia se donde permitan educar a la familia la familia también tiene que ser educada porque no ha sido educada emocionalmente ¿sí? así sea el magistrado así sea el neurocirujano así sea la persona con el nivel social que tenga siempre hay oportunidad de ser educado emocionalmente y a mí me ha gustado el módulo contigo porque no sé me ha llevado también a pensar la emoción como algo primordial a veces nos llevan a la cognición el comportamiento lo social y la emoción queda como relegado ¿no? y las lecturas y los encuentros que hemos tenido aquí en este espacio nos ha abierto como bueno personalmente la cabeza de oye la emoción también juega un parque muy importante la emoción y el cuerpo y el cuerpo es esencial también el contexto gracias Michael listo mira estamos en esto vamos ya antes a avanzar porque se nos va el tiempo entonces por un lado el estrés entonces estamos hablando del estrés de cómo el estrés incontrolable hace daño por ejemplo hay investigaciones que comprueban que el estrés afecta los diferentes niveles o componentes atencionales recuerden que la atención no es una sola cosa tenemos al menos tres sistemas atencionales unos de activación unos de orientación y unos de control ejecutivo y lo que sabemos es que las personas que suelen ser sometidas a estresores cotidianos están más activadas están más ansiosas y cómo se refleja eso en la vida de una persona problemas de sueño irritabilidad ganas de comer o no comer problemas de alimentación problemas de peso problemas cardiovasculares problemas de estado físico entonces sus ritmos biológicos están alterados por esta regulación en el aerosal en la activación en el sistema de orientación vemos que las personas que suelen ser sometidas a estresores también cotidianos son personas incluyendo los estudiantes o los pacientes que suelen sesgar su percepción y suelen percibir más amenazas que señales de bienestar entonces creamos culturas de la amenaza creamos culturas agresivas si profesores agresivos de la prensa agresivos engendran estudiantes pacientes agresivos o o que o que perciban amenazas en todo lado así no agredan al profesor nada pero van a agredir en otro lado necesitamos que las personas también comiencen a ver su ambiente como algo más amigable porque es saludable o sea estar en la guerra no es bueno y que el colegio o que el consultorio se vuelva un campo de batalla eso no es saludable eso daña el cuerpo y en el sistema de control ejecutivo vemos que se ve gravemente impactado cuando estamos sometiendo estresores cotidianos si esto reduce pues las funciones ejecutivas las de la capacidad de flexibilidad cognitiva de memoria de trabajo de control voluntario del comportamiento cada vez se ve más atenuado en la medida en que incrementa la frecuencia la cronicidad del estresor ¿sí? con respecto bueno esto es como altera los diferentes mecanismos atencionales incluso se sabe que por ejemplo las personas que que perciben o que viven estresores más frecuentemente como maltrato abuso bully o sea acoso escolar o acoso también por parte de los profesores suelen ser más fácilmente diagnosticadas con TDAH ¿sí? entonces esto está acá ¿sí? entonces esto es un predictor de TDAH ¿sí? entonces también genera problemas del desarrollo además con respecto ya al aprendizaje sabemos que hay ciertos momentos en los que es bueno someter a estresores controlables para mejorar el aprendizaje o la memorización mejor ¿sí? aquí el estrés en este momento mejora la memoria entonces ¿cuándo? antes de aprender de 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 la sesión de la clase es bueno estar activado ¿no? entonces que lo pongan o no hacer alguna cosa ¿sí? como correr o alguna cosa que lo active que lo estresen un poquito es bueno ¿sí? después también es bueno pero mucho antes es muy malo o sea un estrés crónico o que lo estresen a uno antes del recobro o sea en la evaluación y pues es donde atentamos es que parece que esas pedagogías no tuvieran en cuenta todo esto que ya sabemos del funcionamiento emocional o sea todo lo sabemos y eso lo saben las abuelas lo sabe todo el mundo antes de una evaluación bueno antes de un examen hay que tranquilizarse hay que todo tiene que ser relajado no todo lo contrario es cuando todo organizado todo el mundo todo así tan rígido lo que hace es generar una situación aversiva ¿sí? y después del repaso también antes del repaso también es perjudicial ¿no? además sabemos en varios estudios ahí yo les dejo como diferentes estos son conferencias que son muy buenas sobre la importancia del estrés de la memoria y de la educación ¿sí? sabemos por ejemplo que los estresores impiden el recobro esto ya lo mencioné pero adicionalmente que los estresores facilitan el aprendizaje más motores que los aprendizajes conceptuales entonces también el estrés debe ser más utilizado para aprender rutinas motoras y no tanto para aprender conceptos lo que pasa es que también cuando hablabas es un momento de los conocimientos hay que dividir qué tipo de conocimientos quieres enseñar si quieres enseñar conceptos rutinas motoras evaluaciones morales hechos de memoria datos resolver problemas o sea cada cosa tiene sus diferentes estrategias por eso es que no se va a hablar de en general el conocimiento o en general el aprendizaje no es lo mismo bueno otra cosa es que cuando cuando sometemos a situaciones ambientes amenazantes pues solemos aprender las cosas con contenido más aversivo que las cosas con contenido positivo y el estrés muchas veces induce a falsas memorias entonces aquellas personas que más se estresan son las personas que recuerdan cosas pero las recuerdan con errores son imprecisas en el signo en la fecha en el nombre exacto pero más o menos como que la tienen como que saben por dónde va la cosa pero la precisión es lo que les falla entonces desafortunadamente nosotros en los ambientes educativos tenemos la noción de que si no es precisa la respuesta no vale o sea el conocimiento no es una cuestión de precisión tampoco o sea uno puede saber cosas mal no puede saber muy bien la historia pero no la precisa como echar el cuento o hacer cosas muy bien con lo que uno sabe pero lo que le puede fallar es un poquito la precisión del dígito de la fecha y pues eso no está mal porque es que la típica de aprenderse de memoria las fórmulas matemáticas cuando de pronto se me deja llevar la fórmula pues sí y en psicología aprenderse a sacar la varianza la media la desviación estándar eso no tiene ningún sentido eso no se usa en ningún lado sí lo que necesito es que sepas usar eso que sepas para qué sirve la matemática no hacer la matemática y además hay una cosa que es muy graciosa que yo veo acá que todos los colegios bueno se venden por decir de alguna de alguna manera por el tema del examen del ICFE que no es es el saber bueno yo no sé qué recuerdan ustedes de ese examen qué experiencia qué pueden ustedes decir de ese examen porque cuando lo hicieron tenían 17 18 años pues yo lo hice hace 5 años yo cuando empecé a estudiar como yo no tenía ICFE imagínense la escena yo haciendo la fila para entrar al colegio todos tienen de 16 17 años y yo tal es así que yo fui yo cuando me anoté en la universidad y le dije que yo no tenía el ICFE me dijeron que yo tenía que presentarlo sí o sí y le dije pero que me voy a acordar yo de lo que aprendí en el secundario no es que no importa en el caso suyo lo único que necesitamos es que lo presente bueno dije qué hago qué estudio qué nada es que no no podía ni recordar se me venían momentos del secundario y bueno el ICFES puede saber es fácil no pide nada de memoria es todo de análisis hasta inclusive las cuestiones de matemática obviamente dejé cosas sin hacer sin responder porque eran de física que quizás no recordaba pero no es una cosa difícil lo que sí les tienen que enseñar es a analizar los enunciados en el enunciado está la respuesta y muchas veces hasta inclusive viene acompañado de un gráfico donde uno puede y me fue súper bien a ver me fue súper bien con lo que traía puesto de hace muchísimos años pero ese estrés que a lo mejor le genera a los chicos que se tienen que ver no el ICFES es un examen en el que más que nada es que hay que analizar lo que uno está leyendo y ahí está la respuesta ajá muchas gracias Daniela sí tienes toda razón entonces mira lo importante el control emocional y de no activar el estrés de activar el estrés con control mejor dicho yo después de eso a los pocos que me crucé que son los hijos de gente conocida que se tenía que presentar yo les decía anda tranquilo lee muy muy bien es largo eso sí es muy largo lee bien los enunciados y analizar las preguntas porque no no es nada de nada de 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 gracias Daniela bien y mira y este exclusivo estudios con animales lo que nos muestran es que exponer a estresores pues afecta las estructuras de la memoria que es lo mismo que estamos hablando desde hace rato de la memoria la atención sea afectada las funciones ejecutivas también sean afectadas por el estrés crónico ¿no? sí sabemos el control emocional el control la flexibilidad cognitiva la memoria de trabajo el freno inhibitorio la impulsividad todo esto se ve afectado cuando exponemos a situaciones crónicas de estrés y como ya le hemos repetido decenas de veces en algunos casos el colegio es una génesis del estrés o sea como que hay deberían en el país deberían colocar muchas veces nos comprometemos a estresar continuamente a sus hijos o que todos los días los vamos a enfrentar a desafíos que ellos no puedan controlar cosas así por el estilo ¿no? y por último el estrés pues impacta el desarrollo emocional ¿sí? las personas desarrollan formas poco adaptativas de regular sus emociones esto se contagia además las emociones negativas se contagian en las personas ¿sí? y pues las personas aprenden a que el mundo y el colegio en especial no es algo chévere ¿no? claro eso no le pasa a todos porque aquellos que tienen recursos cognitivos y emocionales para surfear el colegio y demás pues van en coche ¿no? pero hay personas que definitivamente por la violencia intrafamiliar por la por la alimentación por sus genes por cualquier condición de vida y de neurodesarrollo no se les facilita ni lo cognitivo ni lo emocional o lo emocional entonces esas son las personas que estamos dañando y tanto que les gusta la palabra inclusión pues hagamos inclusión cognitiva y emocional no tratemos tan mal a las personas que no tienen tantos recursos para sobreponerse a estos desafíos ¿sí? bueno además pues lo que les digo el estrés altera el sistema inmune y pues lleva a enfermedad y a enfermedades que pueden ser mortales como el cáncer hipertensión diabetes o sea es que esto no me lo estoy inventando esto ya está súper reportado estresores crónicos conllevan a enfermedades y lo vemos en los niños y en los adultos ustedes recuerden cuando en época de parciales una semana después de parciales se enferman ¿sí? y así mucho tiempo pues es peor ¿no? bueno hasta ahí como la parte de estrés y educar